El DC Extended Universe ha terminado. El camino fue sumamente inestable y no creo ser el único que en más de una ocasión se sintió confundido por lo que Warner Bros. estaba haciendo. En 2013 todo arrancó con Man of Steel, una primer cinta de Superman que buscaría competir con Marvel Studios que ya estaba consolidada con la fase 1 de la saga del infinito. Hay que entender que a estos les tomó 5 años consolidar la base del mundo, pero con eso fue suficiente para dar a entender que Thanos sería el villano a vencer. Forjaron una gran comunidad que con el paso de los años no hizo más que crecer, salvo 2023 que junto a DC andan en la Tierra, pero vaya que para 2018 y 2019 eran los líderes del entretenimiento blockbuster. No podemos culpar a Warner por desear un poco del éxito que había cosechado Disney, y además la idea de una cinta de Justice League estaba en el aire desde tiempo atrás y la marca ya se había posicionado muy bien con la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan. Así que el siguiente paso fue arrancar con Superman bajo la dirección de Zack Snyder. Lo que cambió a simple vista fue el tono que era mucho más serio y simbólico. Parece simple pero le daba suficiente identidad para destacar sin tener que ser más de lo mismo. Sin embargo cometieron un error gigante. Mientras Marvel comenzó a lanzar dos películas por año y entre ellas había joyas como Capitán América Winter Soldier o Guardianes de la Galaxia, sin olvidar que estrenaron la secuela de Avengers, DC tardó tres años en aparecer en los reflectores otra vez, lo que le dio a la competencia tiempo de sobra para posicionarse aún más. En lugar de tener preparada una película para Batman o Wonder Woman para que conozcamos bien a la Trinidad, quizá una de Flash, Cyborg o Aquaman, decidieron ir directo a un crossover que enfrentaba al Caballero de la Noche con el Hombre de Acero. Y esto pasó en una película que como he dicho antes parece un gran comercial de lo que están por hacer, modificando mucho del producto que tenía planeado Zack Snyder y optando más por plantear semillas de lo que vendría a continuación. Warner siendo Warner, tomó solo una continuación para notar que algo andaba mal, pero al menos en 2016 estábamos dispuestos a darles el beneficio de la duda. Pero por donde todo se salió de control fue con Suicide Squad que no solo modificó el estudio para relajar el tono en un intento por imitar el éxito de Guardianes de la Galaxia. También olvidaron por completo a los personajes de los que ya había cameos en Batman v Superman. Hermano, era para que en los próximos meses tuviéramos una película de Flash, Cyborg y Aquaman. Con suerte tuvimos un año después a Wonder Woman y se lanzaron directo a la Justice League, la cual para cuando llegó Marvel Studios estaba por estrenar Infinity War, el clímax de todo su universo preparado con 10 años de antelación. Y DC apenas seguía arrancando sin dar nada concreto. Aquí haré un corte porque además de una pésima planeación, lo que hizo esta película fue criminal. Paremos un poco en este punto. Lo que hicieron con esta película fue criminal. Zack Snyder sufrió una tragedia personal muy fuerte y en vez de darle un respiro que sería la reacción humana más obvia, lo hicieron a un lado y contrataron a Josh Whedon, que transformó la Liga de la Justicia en algo que hablaré en próximos videos. Pero sobra decir que fue un desastre, todo por las ambiciones y desesperación de Warner Bros. Esa fue la gota que derramó el vaso, ya no podías darle el beneficio de la duda, todos estábamos confundidos o molestos. Y esto generó una extraña obsesión en internet por conocer el corte de Snyder. Mientras tanto, DC hizo sus mejores intentos para encajar, aunque Aquaman fue un éxito y Shazam salió meh. El estudio tomó decisiones un poco extrañas ahora que andaban sin rumbo, como hacerle una película a Verso Prey y convertirla en una historia de Harley Quinn, o lanzar cintas que no estaban conectadas con su universo principal como Joker. Pero si me lo preguntan, más allá de Justice League, lo que realmente demostró que no sabían qué diablos estaban haciendo fue de Batman. Y aquí aclaremos algo muy importante, esta película es increíble, se merece todo lo bueno que digan de ella y me encanta. Pero no olvidemos que este proyecto fue concebido para formar parte del DCU. Estaba dirigido, producido y protagonizado por Ben Affleck, y a quien de a poco fueron desplazando del proyecto hasta que trajeron a Matt Reeves. De pronto parpadeo y es un reinicio con un protagonista totalmente diferente. Lo siento, pero en este caso siento que valió la pena maltratar tanto a la producción porque salió una verdadera joya. Desde entonces, este mundo se quedó en un extraño limbo donde nadie podía anticipar qué es lo que venía. También se suponía que el diferenciador sería un tono más serio, con colores un poco apagados, así por lo menos podríamos dividir la de la competencia. Pero Suicide Squad fue convertida en una especie de Frankenstein y a partir de ahí las cintas se formularon de modo que ya contaban con un estilo más juguetón, como el de Marvel. Tanto fue el caos y la falta de organización que hasta la roca pensó que podría tomar las riendas de productor y al fin y al cabo nadie parecía hacerlo. Este tipo se dio la libertad tan loca de traer de regreso a Henry Cavill como Superman, anticipando una secuela donde se enfrentaría a Black Adam. Y no sé ustedes, pero de haber pasado esto unos años antes, habría funcionado. Pero todo resultó en un chiste con el nombramiento de James Gunn como la cabeza de DC Studios. Los fans vieron una luz de esperanza por un momento, pero en poco tiempo se reveló que Henry nunca tuvo un contrato para volver y todos los planes por reinventar el mundo se fueron a la basura. A eso le sumamos que en 2023, a 10 años del inicio de todo este mundo, se mostró un cansancio de parte del público por películas de superhéroes mediocres y formulaicas. Ahora parece se piden más cosas de la talla de Guardianes de la Galaxia o Spider-Man Across the Spider-Verse, lo cual está bien. Lo cierto es que esta fatiga no es culpa de DC totalmente, Marvel se encargó de gastar el interés por ver un capítulo más en la historia D. Es por eso que vimos un montón de fracasos, uno tras otro para cada marca. Para nada ayudó que algunas películas como Blue Beetle confundieron mucho por formar o no formar parte del universo de James Gunn. Y el caso de Flash y Aquaman también es interesante porque además de lo mencionado anteriormente, contaron con duras controversias detrás. El velocista escarlata tuvo una producción por demás decir desastrosa junto a las constantes controversias de Erra Miller, en las que el actor aterrorizó a todo Hawái. Esto no le dio buena prensa a la película que además no terminó por resolver ninguna de las dudas que los seguidores tenían con respecto a la continuidad. Sin olvidar que el multiverso se gastó muy rápido y es difícil generar interés sin algo juguetón que sobresalga. Tardaron demasiado en sacar esta producción. Por otro lado, Aquaman también se vio envuelta en problemas. Amber Heard y su juicio contra Johnny Depp terminó de forma inesperada donde ella no quedó bien parada. Lo irónico es que mientras a él lo corrieron de Animales Fantásticos, a la chica no le hicieron nada en su participación dentro de Aquaman y eso que había tiempo de. Es cierto que recortaron muchos de sus diálogos y trataron de desaparecerla en los trailers, tanto como fuera posible, pero está presente. En serio, no sé qué diablos con el cine de superhéroes, ya no solo es el cansancio, parece que están compitiendo por ver quién tiene la polémica más grande. Ahora, estamos en un punto curioso. Aunque habrá un reinicio con Superman Legacy, hay cosas que no cambian tampoco demasiado. Peacemaker mantendrá todo su cast, por si las confusiones no pudieran ser suficientes. Luego tenemos el caso de Blue Beetle, cuyo personaje sí forma parte del universo de James Gunn, pero la película no. Siendo sinceros, es una lástima que Warner desaprovechara un gran cast y propuestas interesantes. La falta de rumbo y carencia de paciencia terminó por cavar su propia tumba. Sin olvidar que la empresa, con la compra de AT&T y posteriormente con Discovery, tomaron decisiones muy extrañas y cambiantes que no daban la confianza a los espectadores. Debieron mantener el estilo inicial y no moverse de ahí, en pro de la calidad y no tanto de vender la tendencia. Ejemplos como esto o lo sucedido en The Amazing Spider-Man 2, dejan claro que si te enfocas en dejar pistas a lo loco del futuro de tu universo, en lugar de la calidad individual de cada producto para que al menos valga la pena, lo que va a provocar es que la experiencia resulte entretenida pero olvidable a largo plazo. Lo máximo que le queda a DC en este momento son los fans de Snyder, pero siendo realistas, descansar durante 2025 es lo mejor que le podría pasar. Ya que un año de reposo siempre viene bien para enfriar un poco la mente creativamente hablando y que la marca se desconecte un poco de todos los problemas que está teniendo actualmente. Y ojo, no solo hablo de DC, a Marvel también le vendría bien hacer algo del estilo. Y eso fue lo que pasó. Iniciaron queriendo replicar el éxito de The Dark Knight y mezclarlo con el modelo de negocios de la competencia y salió una amalgama medio extraña que no hizo más que apagar toda atracción hacia su historia. Tal cual era mamada tras mamada. Si me lo preguntan, tardaron en reiniciar varios años y ojalá el nuevo rumbo sea el correcto y si no, bueno, nos veremos en el por qué fracasó el universo de James Gunn en unos años. No olvides dejar tu like para saber si te gustó este video y poder hacer más del estilo. Agradezco a los miembros del canal por su constante apoyo. Recuerden que cuento con una revista digital para los patrones de nivel 3, además de videos exclusivos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!